Buenos días, gracias por ese despertador tan tempranito, te saludamos desde Córdoba, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien, muy contenta, ¿cómo están Jorge, Alejandra y Mariano? Muy bien. Un gusto de conversar con ustedes. Bueno, lo mismo, yo la verdad que como no sigo mucho la vida de Luis Miguel, es más los compañeros míos me acusan de no haber visto la serie. Convencela, Lucía, convencela por favor. Tampoco estaba muy al tanto de tu amistad y casi intimidad con Luis Miguel, fueron muy amigos tu marido y vos misma también, muy amigos de Luis Miguel, ¿verdad? Bueno, sí, mi marido fue el manager de Miki y desde luego lo conozco, he intimado con él y la verdad fue muy emocionante anoche poder ver los dos capítulos que se dieron por dos capítulos solamente para que el público lo vea y hoy festejando su cumpleaños, porque hoy Luis Miguel cumple 51 años. Bueno, fíjate que esa edad con 51 años es cuando muere Hugo López, ¿no? Y entonces tuve, la verdad, la oportunidad de conocerlo y anoche fue muy emocionante todo lo que se contó y bueno, mucha emoción porque se contaron cosas muy fuertes, se ha hablado muchísimo del tema de su mamá, inclusive se han hecho más de 30 programas de televisión aquí, hablando de que Honorina Montes, es una indigente que está internada en el Moyano, era su mamá y hace una semana justo salió un fallo de la Corte Suprema de Justicia donde dicen que Honorina Montes no es Marcela Basteri y una cosa que se sabía y no sé por qué a través de sus primas, que sus primas no conocen a Luis Miguel porque no tienen trato, pero han hecho toda una farsa diciendo que era su tía cuando realmente ellas lo sabían porque esta mujer, Honorina Montes, es una mujer que nació en Asturias, habla un dialecto asturiano, es de un pueblo de Vimenes donde toda la gente la reconoció cuando empezó a salir toda esta farsa y ellas seguían insistiendo que era su tía y esta mujer ni hablaba italiano porque la mamá de Luis Miguel era italiana, o sea, era de familia de italianos y realmente fue una farsa que, bueno, nos puso muy contentos a todos porque se terminó y ya se dejó de hablar, bueno, no sé, espero que nos siga, lo vemos en parte del episodio que pudimos ver anoche así que eso me pone contenta porque sé que es un gran dolor para Luis Miguel, yo he vivido esa situación porque él, cuando recién lo toma, Hugo, que había cumplido 18 años, ya hacía un año que su mamá había desaparecido y él, yo sé, y lo he vivido con él, la desesperación, la tristeza de esos tres hermanos buscando a su mamá entonces es una situación muy dolorosa y a veces a él se lo tira de como que no quiere dar notas que él es osco, que es malo con la prensa y realmente yo conozco otro, Luis Miguel, con muy buenos sentimientos una persona que ha cuidado a sus hermanos, que se preocupa por ellos y que hay cosas que la verdad la gente no conoce que, bueno, ahora se van a ver reflejadas en estos episodios A ver, Lucía, son muchos tópicos los que tocaste y no sé por cuál empezar voy a empezar por la discusión más importante de estos días que a mí no es particularmente la que más me preocupa pero bueno, es lo que la gente quiere saber según lo que vos conoces y lo que podés contar, obviamente ¿qué pasó con la mamá de Luis Miguel? ¿qué fue lo que ocurrió? Bueno, la mamá desaparece, va a verlo al padre, a España y a partir de ese momento la madre desaparece y ellos nunca saben más de su madre entonces, es como les decía antes, es el gran dolor de él que yo lo viví porque con Hugo se la buscó por todos lados se ha hecho una investigación tremenda y nunca se encontró o sea, pero bueno, no sabemos si ayer salió el episodio que él le reclama su tiro y su tiro le dice que, bueno, que él no fue, que fue su padre y que la busque en las matas, que era una casa que tenía el padre y así queda, ¿no? después, realmente la madre ya no está en este plano pero la historia realmente la sabe él Pero por lo que a vos te consta, Lucía, Luis Miguel, creo, contrató hasta servicios de inteligencia para buscarla, ¿verdad? El Mossad Exactamente Lo buscó y bueno, y él lo sabe, él lo sabe Así que... ¿Y esto en las reuniones privadas lo comentaba él o era más bien reservado con ese tema? No, él siempre todo este tema, este, nunca lo habló Inclusive este tema, yo lo sé, desde, sería el año 88, desde el año 88 Lo sé, porque su mamá apareció en el 86 Yo lo sé, pero no lo sabía la gente Esto salió años después, este, pero eso lo sabíamos nosotros Y ese es el gran dolor de Luis Miguel, ¿no? Y respecto, Lucía, y respecto a la personalidad de Luis Miguel, que vos algunas cosas dijiste Efectivamente, a partir de la serie, vemos otro costado del personaje que no habíamos visto nunca De afuera se lo ve vanidoso, osco, distante, pero vos decís que él es más bien tímido, que no es así No, él es total, sí, él es bien introvertido Pero lo que pasa es que es una persona que ha sufrido mucho Este, lo han traicionado también Porque siempre están como, este, los amigos del campeón, ¿no? Se dice así Como que, este, lo han traicionado mucho Pero él es, en su interior, es una persona de muy buenos sentimientos Hace obras de bien que no se conocen Pero le cuesta hablar Yo creo que con esta historia Que mucha gente dijo, ah, muy bien, ahora cuesta su historia Y está lucrando y gana un montón de dinero con eso Yo les cuento lo siguiente Él la historia nunca la quiso contar Ni tampoco hablar Dando un reportaje a nadie Se iba a hacer La biografía no autorizada Que la iba a hacer Pedro Torres Que es un productor musical Que fue marido de Lucía Méndez Inclusive A mí Me habló Y este Yo creía que esa biografía estaba autorizada Y bueno, cuando él se entera Que van a hacer esa biografía Este, él Le ofrecen hacer Este, la historia Y entonces él decidió Porque si no salía la otra Porque tampoco Este, la podía tragar Porque ya estaba Hacía un año Que ya se estaba investigando Sobre la historia de él Él agarra y la hace Porque pensó y dijo Si van a hablar Y van a decir lo que quieren Voy a contar mi verdad Y la verdad Es como que hizo una catarsis Y contó La verdadera historia Que realmente Es fuertísima Es muy fuerte Y es muy fuerte también Como a través tuyo Se van conociendo Algunas cuestiones He leído que vos Eras vecina De Luis Bienacapulco Y cuando él iba A visitarlos Por ejemplo Hasta le daba vergüenza Saludar a la gente Esa actitud de él Entre vergonzoso Tímido Fue algo que Siempre fue así O fue después de su mamá Lo que le pasó Con esta relación Con el vínculo de la gente Y ese miedo A que le preguntaran Sobre ese costado De su vida Sí, fíjate Nosotros Yo tengo todavía Mi casa en Acapulco Y él Estaba muy cerquita Junto a las casas De Plácido Domingo Y Jaime Camil Que es su amigo Que es el padre De su primera novia Erika Camil Sí, él venía a mi casa Y él Le costaba hablar Bueno, era un adolescente Porque recién tenía Dieciocho años Pero siempre fue Muy para adentro Muy introvertido Pero con mucho corazón Con muy buenos sentimientos Y la verdad Él La prensa Es como Yo siento Porque yo vivo acá En Argentina Y siento que por ejemplo La prensa Hay como un resquemor Porque él Él no quiere dar notas Pero a él no le gusta eso Lucía Bueno, tenemos que aceptarlo ¿No? Porque Este Es su vida Y la verdad Es muy fuerte Y una vida muy difícil Veíamos en la serie Que la figura de Hugo Es casi la de un padre Uno va viendo A lo largo Sobre todo De la primera temporada Que él se queda solo Que va perdiendo todo Que pierde a su padre Que pierde a su tío Que pierde a su familia En general A su mamá Con esta terrible historia Y Hugo empieza como A tomar un papel Muy paternal Que incluso Le trajo problemas En su vida privada Tuvo que estar con custodia El padre de Luis Miguel Nunca le perdonó Que él después manejara La carrera de Luis Miguel ¿Cómo vivió todo eso? Y sí Muy fuerte Como tú dices Él perdió todo Hasta perdió Este Lo que él había ganado En tantos años Porque trabajó Desde muy chiquito Y cuando lo busca Hugo Se enteran Que en las cuentas No tiene nada Se habían pasado A Suiza No tiene dinero Y Hugo le dice No te preocupes Que vamos A empezar de cero Y vas a ver Lo que vamos a hacer Y es cuando Graban el primer romance Se juntan con Armando Manzanero Y hacen Ese El primer romance Que es una Este Un éxito total Un éxito total Sí Fue una cosa Que él no quería Este Él no quería Grabar eso Porque decía Ah Y es muy Yo Claro Era muy joven Muy chico Entonces decía Hay boleros Y lo que fue ¿No? Y bueno Sí Realmente Con respecto A Hugo Este Él lo escuchaba Mucho También Hugo lo sentaba Y Lloraba Porque Era una época Que él era Muy joven Adolescente Que le gustaba Salir Que bueno Con la rebeldía De toda La situación ¿No? Y de todo Lo que estaba Pasando Y Hugo Era el que Lo centraba Y se puede decir Que sí Que fue como Un segundo padre ¿No? Para él Lucía Qué fuerte Por lo que vimos En la serie Luisito Rey El papá De Luis Miguel ¿Era tan así Una vida real Tal cual Como lo vemos En la serie O no era tanto ¿O era más? Y sí Era una persona Muy difícil Este Que No le dio Muy buen ejemplo A él Desde muy chico Porque él vio Muchas cosas Que No debería haber visto Pero bueno Si bien Él El padre Lo Lo Forjó En el sentido De que En la parte De De estudiar De Porque claro El padre Quería que Que su hijo Este Triunfe Y bueno Salió un talento Buenísimo Pero realmente Este No tenía relación Lo que él hacía Y lo que mostraba ¿No? No era un buen ejemplo Para él Y me decías Que Ustedes decían Que Si en algún momento Este Cuando 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 Hugo Empieza a manejarlo Que lo conocía De chico Porque él siempre De chico Le decía Hugo Este Cuando sea grande Yo cuando sea grande Vos vas a ser mi manager Y Hugo Le decía Bueno El padre Cuando Se fue Cuando vino a trabajar Con Hugo Este Bueno Eso no Fue un odio Que hasta un día Yo Yo atendía el teléfono Y lo Realmente Lo 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 amenazó Y me acuerdo Porque yo fui la que atendía el teléfono Y me acuerdo que Hugo le dijo No me amenaces No me amenaces Porque no te tengo miedo Y realmente fue muy fuerte Porque En un momento así Sí Hugo Tuvo que estar con custodia Porque Tuvo Unos problemitas Y realmente Si pensamos Que fue por ese lado Dejame que te aprovechemos Porque queremos hacerte Un montón de preguntas Y el programa se nos acaba Entonces te quiero aprovechar Con un par de cositas Primero ¿Cómo es Luis Miguel Como papá? Porque si no me fallan las cuentas Él tiene tres hijos ¿Verdad? Sí Bueno Fíjate que Ahí hay otro tema Este Cuando él La hija que tiene Que Michelle Bueno Fue Esas cosas Cuando tenés 18 años Este Que bueno Esta chica se quedó embarazada Esta chica es de la familia De De una familia Bueno De la Pinal Este Que es Este Silvia Pinal Es como si fuera Mirta Legrán ¿No? Y bueno Estefanía Salas Claro La mamá es Estefanía Salas Y este Y bueno Tiene el hijo Y bueno Al principio Él es cuando Justo en el momento Con el tema de la madre Se junta todo eso Después Habla a Hugo Y le dice Que tiene que 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 ver a su hija Y bueno Eso por un lado Que después la reconoce Y después Con Los otros dos Niños Que son una belleza Este Bueno Esa relación No está muy bien Si bien Él Este No se sabe Pero él Los ve a los chicos Este Pero si No es una relación Este Que tenga Una relación Así muy seguida Con los chicos Y bueno Esa es su parte Lo Lo otro Si Hay un problema Ahí con su Como la La de mucha gente Que tiene problemas Matrimoniales Y demás Y además están Ocupados Y demás Te quería Preguntar unas cosas De Cholulo nomás En la intimidad ¿Cómo le decís Luis Mi Luis Miki 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 Siempre le decimos Miki Y por ejemplo Ahora Lo has llamado Para el cumpleaños No Todavía no Porque es muy temprano Es cierto Que en México Es temprano Es más temprano Que acá Y a vos Te han pedido Autorización De Netflix Para interpretarte ¿Vos has aportado Datos? Sí Bueno Sí Yo he hablado Con ellos Y Les he dado La autorización A la productora Que es Carla Gómez Vargas Que este Bueno Ellos han hecho Toda una investigación Y esto se ha hecho Este Está autorizada Este La Esta biografía Está autorizada Por Luis Miguel Ahora salió El libro Claro De Oro de Rey Que lo hizo Este Javier Herrera Que este Bueno Sale Conviene hacer Como la segunda parte ¿No? Y este Pero ese No está autorizado Por Luis Miguel Ha sido un placer Enorme Poder hablar con vos Te agradecemos De mil amores Que nos hayas atendido Te mandamos un beso grande Bueno Yo también Les mando un beso Y este Un gusto Y todo lo mejor Adiós Muchas gracias Chao Chao